Música Ahí está esa idol ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, que estáis viendo a la... Ah, estáis viendo... Ah... ¡Hombre! ¡A mí! La verdad tampoco me parece que sea un pedo. Bueno, arte. No, es arte, arte. Es el futuro. Es precioso. Vení mucho. Bueno, vamos a pasar un rato, ¿no? Viendo el futuro. Ay, perdón, que no te dejo ver. Perdona, perdona, me voy a poner aquí para... No te dejo ver, el arte. Madre mía, es precioso, ¿eh? Es pre... No, no, si están entretenidos. No hace falta. Que no, de verdad, señor. Un momento, un momento. El payaso para mí representa al ser humano vulnerable, al ser humano capaz de superar las dificultades. Es un reflejo de nosotros mismos. Digamos que creo que con toda honestidad el payaso nos muestra capaces, como he comentado, de superar el fracaso. Y no solamente de superarlo, sino de aceptarlo, de aceptar cuáles son nuestros límites. Como contrapartida tenemos la imagen del ser humano triunfador, del ser humano que cree que está por encima, incluso, de los demás. Y yo creo que esa es la capa que nos ponemos habitualmente en la vida y que nos distancia de los demás. Cuando reconocemos que somos capaces de superar el fracaso y reconocemos que somos muy, muy, muy limitados, yo creo que estamos siendo capaces de mostrarnos a los demás como seres más cercanos al afecto que a la distancia que provoca ese colocarnos por encima. Yo creo que el payaso nos ayuda a humanizarnos, a reírnos de nosotros mismos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por favor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué problema tiene este sitio? No, 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 no ¡Dios mío! ¡Den uno concierto, eh! ¡Vamos a ver si, vamos a ver si! Pues me llevó a Payasos Sin Fronteras el deseo de poner a disposición de la gente la herramienta con la que yo contaba y que a mí me hace tan feliz. Como actor y como payaso es muy bueno poder ganarse la vida, pero también cuando uno se da cuenta de que eso que haces no solamente tiene que servir para tener unos réditos materiales, sino para ponerlos a disposición de los demás y fomentar de alguna manera la convivencia, ayudar a paliar el dolor y el sufrimiento sobre todo de los niños que están viviendo situaciones complicadas. Te das cuenta de que esa herramienta sirve para eso, cuando eso ocurre yo creo que no te puedes sustraer al deseo de seguir haciéndolo. Probablemente si fuera médico, pues me dedicara a través de mi profesión a ayudar también a la gente, pero como no lo soy, desafortunadamente, y lo que soy es payaso, pues intento que sirva también para algo desde ese punto de vista, para coser y suturar heridas y, bueno, paliar el sufrimiento sobre todo de los niños. Mira, 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 claro, por favor, es que va a ser rosca. Payasos sin fronteras nace en el año 92, 93, en pleno conflicto de los Balcanes en la antigua Yugoslavia. Es el momento en el que se está desarrollando un conflicto bélico en el corazón de Europa, algo que parecía impensable. Después de la Segunda Guerra Mundial creíamos que no volveríamos a vivir un conflicto de esas características en Europa y vuelve a surgir ese fantasma de la guerra y de la violencia. Y entonces, bueno, pues Payasos sin fronteras nace con la idea de enviar a ese lugar un mensaje distinto, el de que el ser humano, aparte de servir y de tener esa parte catastrófica y esa parte destructiva y esa parte violenta también es capaz de otras cosas, es capaz de poesía, es capaz de despertar sonrisas. Y no se nos ocurre a nosotros. La filosofía de Payasos sin fronteras nace de la idea de un niño. En un centro escolar se plantean preguntas a los niños, reflexiones acerca de por qué la guerra y de qué podríamos hacer para acabar con ella. Y a un niño se le ocurre la propuesta de, en vez de enviar armas, enviemos payasos, en vez de enviar soldados, enviemos payasos a un conflicto y de esa manera la guerra se apagará. La idea es muy loca, muy poética, pero al mismo tiempo también muy utópica y muy asumible. Es decir, vamos a coger este reto. Y entonces Turtel Poltrona, nuestro presidente, fundador de Payasos sin fronteras, decide asumir ese reto. Y como payaso se va allí, aquel conflicto. Y en el momento en el que descubre la potencialidad de la idea sobre el terreno, decide que hay que poner en marcha una organización de esas características. Y a partir de ahí nace Payasos sin fronteras, nos vamos sumando payasos al proyecto. Y hasta hoy, que lamentablemente parece que sigue teniendo utilidad y sentido, ojalá no hubiera una sola guerra en el mundo, ni un solo conflicto, pero seguimos teniendo bastante trabajo, desafortunadamente. Hay cada vez más conflictos, hay cada vez más problemas con los refugiados, cada vez más campos de refugiados en todo el planeta. Es decir, desafortunadamente no nos falta trabajo. ¡Toma! Toda la vida diciendo, ¿para qué servirá eso? Para subir escaleras, por lo, por lo, por lo. Ahora, ahora, fenomenal. Sí, señor. Estupendamente. Hombre, mucho mejor. Sí, señor. Ya está. Vamos. ¡Mira! ¡Mira, tío! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Eh! ¡Eh, pie! ¡Pie! ¡Oye! ¡Qué idiota es! ¡Como está el idiota! ¡Pie! ¿Qué soñó a tu padre? ¡Pie! ¿Qué tal? ¡Pie! ¿Hasta frío? ¡Un poquito! ¡A la mañana! ¡Ya me lo hago! ¡Felola! ¡Era el pelo! ¡Felola, el patrón! ¡Felola! ¡Felola, el patrón! ¡Mis papino! ¡Papina! Espera un minuto, a ver. Cada vez que salgo al escenario tengo miedo de no conseguirlo, porque no es matemática, es algo que se produce o no. Es como si tú tienes o no tienes química, feeling, empatía con una persona a la que vas a conocer. Imagínate una cita, ¿no? Pues cada día es distinta, el público cada vez es diferente. Aparte de que tú ya tengas una serie de herramientas o de conocimientos que has ido adquiriendo con el paso de los años, nada te garantiza que vayas a ser capaces de ganártelos en esa actuación. Sí, hay muchos nervios, sí, sí, siempre, siempre. Y además espero que se sigan manteniendo hasta la última de mis actuaciones, porque también es algo que indica sentido de la responsabilidad. Quieres estar a la altura y no te da igual, quieres que salga bien, quieres irte a casa contento y que la gente se vaya con una sensación buena. Por eso cuando no sale una actuación como a ti te gustaría, te vas triste a casa. Vamos a ver... ¿Eh? No. Ah, vale, vale. Nada. Ah, vale, vale. No, nada, no. No, no, no me importa. No, nada, nada. Pues no, lo dejo, pues nada, pues no lo hago. Me da igual. No, oye, si no tenemos paciencia, pues yo no puedo hacer otra cosa. Vale, vale. Venga, pues ya está. Ahora, ahí se queda todo esto. Yo me... Mira, me... Eh, eh. Pues a mi casa. A la mierda. Hombre, pues no me lo había planteado, pero... A lo mejor, mejor que el futuro. Puede ser que sí. Bueno, sí. No, no me piratase. Yo creo que se ha habido llegada. Bueno, pues nada, vamos a... Bueno, me voy a la mierda, eh. Yo me sentí muy afortunado por tener un trabajo que permita eso, que permita que de pronto la calle deje de ser un lugar de paso y se convierta en un lugar de encuentro y en un lugar en el que la gente se sienta junta para vivir una experiencia en común. Eso es el teatro, ¿no? Y el teatro, cuando sale del espacio, digamos, en el que normalmente se recoge, que es un espacio como este, como este teatro, y sale a la calle a concitar el... Bueno, pues el rechazo o el aplauso, ¿no? Se la está jugando también. Pero también está sirviendo para lo que ha servido siempre, que es para eso, para ser un lugar de encuentro, un lugar en el que la gente ponga en común y ría junta, como es el caso de la comedia, o llore junta, o piense junta, que son las tres cosas, yo creo, para las que el teatro nos convoca, para reír, para llorar, para pensar, para reflexionar juntos. Esa es la palabra clave. El público, el público al que merecemos, o sea, nos debemos y que merece todos nuestros respetos. Entonces, de pronto, pues sentir que aquella plaza, aquel, ese paseo, como decía, deja de ser un lugar de paso para convertirse en un lugar de encuentro, me ha parecido muy bonito. Y encima en un espacio tan especial, ¿no? Frente al mar, un espacio... Creo que es una buena idea felicitar al Ayuntamiento de Enerja por haber tenido esta iniciativa y ojalá salga muy bien y este solamente sea el principio y dentro de unos años estemos hablando ya de una muestra muy consolidada y en el que la gente la está esperando. Si alguien quiere venir, pues no, vamos, ya sabes dónde estamos. ¡Hala! Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!